Bienvenidos a todos ustedes a esta ceremonia de premiación de la vigésimo tercera edición del concurso de arte Eduardo León Jiménez. Nos sentimos muy orgullosos de presentar los resultados de esta única bienal de iniciativa privada en América Latina, la cual ha podido permanecer por más de cuatro décadas consecutivas gracias a los auspicios de Grupo León Jiménez. Desde su génesis en 1964, el concurso se ha caracterizado por una apertura al cambio, un deseo de adecuación a los tiempos, una tendencia a profundizar el carácter educativo, una clara corriente hacia la acción innovadora y definitivamente un voto de confianza al desarrollo humano. En estos momentos, señores, se inicia la solemne entrega de los reconocimientos honoríficos y de los tres grandes premios otorgados por los miembros del jurado. Pero antes de continuar con la ceremonia de premiación, sería importante decir que esta historia había comenzado el 20 de octubre de 2009, cuando el Centro León presentó las bases del vigésimo tercer concurso de arte Eduardo León Jiménez. Este certamen, que durante 46 años ha impulsado la creación en las artes visuales dominicanas, dio a conocer esa noche la adopción de cambios fundamentales en su formato, que introducían elementos muy novedosos para el medio artístico nacional. Por eso, las bases del 2010 son bases inspiradas en nuevos objetivos, y estos objetivos son estimular las expresiones y prácticas artísticas contemporáneas, potenciar el rol del arte como articulador de relaciones sociales y fomentar el arte como herramienta del pensamiento crítico para el artista y sus públicos. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo esto nos lleva a lo que yo considero el punto central de los cambios, aumentar la dimensión formativa del concurso, trabajar de manera más efectiva y focalizada en la profesionalización de los artistas visuales dominicanos. Por eso, el nuevo formato, en el caso de la 23 convocatoria, estuvo acompañado de un proyecto de formación, de un programa de formación muy detenidamente pensado. A mí me pareció interesantísimo el hecho de someter los dossiers. Me pareció interesante porque obligó a que muchos artistas nos organizásemos, tuviéramos al día nuestros respectivos dossiers, que muchas veces no lo hacemos por dejadez o por que sencillamente no nos lo piden. Me pareció importante también el hecho de que pudieras someter tus propuestas sin gastar un centavo cuando hacías sencillamente propuestas. No me arrepiento de haber participado y haber tomado el taller que se dio en APEC de cómo preparar el dossier fue una experiencia increíble. Una experiencia que me va a servir a lo largo de toda mi carrera. Ojalá el dossier hubiese sido todavía aún más global, no tan específico para el concurso, sino con relación a un dossier que se pueda llevar a cualquier lado del mundo. Yo creo que en este formato se tomó mucho en cuenta también lo que habían hecho los artistas antes, o sea, sus obras anteriores para poder confiar en que iban a realizar una buena obra, como la mayoría eran proyectos que se presentaron. Entonces sí, creo que los que participan en un formato de esta manera sí realmente son artistas de profesión, gente que hace cosas todos los días. Durante las tres primeras semanas de febrero de 2010, decenas de artistas dominicanos acudieron a los puntos de resección de dossiers situados en Santo Domingo y Santiago de los Caballeros para entregar sus propuestas al vigésimo tercer concurso de arte Eduardo León Jiménez. En total se recibieron 131 dossiers de 135 artistas, una cifra que superó con creces las expectativas de los organizadores. Un murado compuesto por Gabriel Pérez Barreiro, director de la colección Patricio de Alicia Phelps de Cisneros, Rosina Casdali, curadora independiente, y Jorge Pineda, reconocido artista dominicano, evaluó los 131 dossiers presentados y dio a conocer el 15 de abril de 2010 los artistas cuyas obras formarían la exposición del vigésimo tercer concurso de arte Eduardo León Jiménez y optarían por los galardones del certamen. Música 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 Un programa como el concurso de arte Eduardo León Jiménez entraña una enorme complejidad organizativa. Pero con el nuevo formato adoptado en la edición número 23 yo podría asegurar sin temor a equivocarme de que el momento más complejo de esta organización es el acompañamiento curatorial a los 10 artistas seleccionados mientras realizan los proyectos de obra que habían presentado. Música 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 de proponer obras, que sí que el artista ya tuvo que desarrollar con muchas de las ideas. Y yo creo que para nosotros, primero que hay un principio muy importante, que es que nosotros estamos a disposición, pero también, o sea que eso depende del artista. Es el artista quien se tiene que acercar a nosotros para hacer las preguntas. O sea, ese proceso de preguntarme, de tratar de hasta el final sacar el mínimo detalle de lo que yo estaba proponiendo, fue muy, muy, muy interesante para mí. Buenísimo. Yo nunca había tenido una experiencia así en mi trabajo. Yo siempre había trabajado por mi lado. Yo había trabajado en exposiciones en las que sí había una gente a cargo, como obviamente curadores, pero no en el sentido de totalmente involucrado. No. De principio a final, nunca. Y claro que fue buena porque es un jurado con mucha experiencia, que sabe trabajar con el arte contemporáneo, que conoce bien el lenguaje, que podía darnos nosotros, vamos a decir, alimentarnos. Finalmente, el 14 de octubre de 2010, tuvo lugar en el Centro León, la ceremonia de inauguración de la exposición correspondiente al 23º Concurso de Arte Eduardo León Jiménez, en el que sin dudas fue el momento más emocionante de esa velada, se dieron a conocer los artistas premiados en el certamen. Señoras y señores, el jurado del 23º Concurso de Arte Eduardo León Jiménez, ha decidido otorgar los tres grandes premios a las siguientes obras. Obra La Cápsula. Del artista Natalia Ortega Gámez. No, yo me pongo igual feliz porque ya yo soy ganadora, la verdad. A mí me han dado una dotación, la dotación económica que a mí me dieron aquí fue como de ganador. Aparte, el trato que me han dado aquí fue de ganadora. Está con diez gente ya ganadora. Ya yo gané. Yo soy ganadora, ya no. Obra Mirándote, espero a que me lleves dos, del artista Mónica Ferreras. Oye, feliz. Feliz, claro. Uno participa, creo que todos los que participamos queremos ganar, empezando por ahí, porque es un concurso. Y segundo, pues ese dinero me ayudaría a mí mucho para resolver el problema económico. Y el tercer gran premio igualitario es la obra Helicop City, del artista Johnny Bonelli. O sea, el premio como tal no está del lado, de un solo lado de la cancha. Yo creo que en la medida en que el jurado de una u otra exposición, que como esta, tiene que tomar una decisión, cuando decide premiar una obra, está recibiendo el premio de la obra. O sea, que es un intercambio de premio lo que se da en un concurso de permisión. Bienvenu, mis amies. Veney, 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 vous êtes tous invités. Soyez bienvenus en Chiriqui. ¡Veney, veney, veney, veney! Veney, veney, veney. Mi problema con el formato es la selección tan pequeña de 10 artistas. O sea, estamos hablando de que, tradicionalmente, en este evento habían 70 obras en sala y hemos bajado a 21. El cambio es muy dramático. Yo hubiera preferido que hubieran incluido a 15, 17 artistas. Para tener un espectro más amplio, la sala la encuentro un poco despejada. Claro, yo entiendo que es parte de la museografía La museografía me encanta Desde que tú entres a la sala, tú ves una exposición Donde las obras respiran Tú puedes disfrutar de cada obra sin ruido de los demás En este caso, la sala se veía carente No se veía simple, que era la intención con que se intentaba ver Como algo minimal Ese no era el caso, la sala se veía vacía A mí me encantó la museografía Cada obra tiene su espacio Respira sola Uno puede verla sin interrupciones visuales Sin nada que me moleste Yo puedo concentrarme en esa obra Y si fueron elegidas, entonces merecen Por los criterios del jurado Merecen una reflexión Y así uno tiene como el tiempo, la paciencia De uno verla sin molestias Y eso está muy bien En el espacio, perfecto Diez, bien también Bueno, mira, yo creo que si uno lo viera como exposición O sea, si yo llegara por primera vez en mi vida Santiago de los Caballeros Y voy a ver esa exposición A mí me parece que es una buena exposición de arte contemporáneo dominicano O sea, que eso en sí es una contribución Es una muestra coherente Es una muestra que las obras todos tienen un... O sea, el nivel mínimo es alto El nivel máximo es muy alto Y a mí me parece lo más importante Que es leíble esa exposición O sea, tiene una coherencia Se notan... En fin, incluso cuando hay discrepancias Diferentes lenguajes Pero todo al tener como una calidad que lo une Creo que eso ayuda mucho Ahora bien No nos podemos ceñir a ningún límite Porque en este momento lo que estamos es abiertos A considerar diferentes opciones Porque el concurso ha ido evolucionando Y puede seguir evolucionando de una manera tal Que hasta puede convertirse Más que en un concurso específico Con el formato como lo hemos estado desarrollando En un fondo En un fondo concursable Es decir, un fondo que permita Otorgar diferentes formas De ayudas O de estímulos O de incentivos En diferentes áreas O de estímulos Gracias por ver el video.